Yo sé que estamos en una época complicada, los vecinos también estamos en una época complicada. Vos imaginate que acá para hacer un tren delantero son más de 70.000 pesos, una cubierta son más de 40.000 pesos, somos gente toda laburadora, pueden ver el estado de acá, la vía del paso a nivel, y pueden ver también el tema de las calles internas de los barrios, somos vecinos de los barrios Villa Gloria, Villa Elena, Grumbe, Portal del Este y Punta Blanca y Espora, porque también hay vecinos que nos acompañan en este reclamo. Omar, precisamente en este lugar, por ejemplo, vemos que hay un hundimiento de la calle realmente notorio, lo que genera que, por ejemplo, el tránsito se haga lentísimo. Sí, la verdad que sí, esto no es de ahora, ojo, esto viene pasando, ahora 20 años que tenemos el problema en las vías, que tenés que pasar a paso de hombre, porque no podés, acá tenemos una gomería, me decía el gomero, que una goma de un camión sale 300.000 pesos, y más de una tuvo que cambiar él, como también nosotros los laburantes, no tenemos los medios como para cambiar una cubierta todos los días, le pedimos a Gai que tome carta en el asunto, que nosotros somos vecinos de Grumbay, que somos vecinos, somos pobres, pero tenemos dignidad, que no se olvide de eso, porque nosotros realmente necesitamos las obras y él las tiene que gestionar. Nosotros no puede ser que tengamos, el regador pasó hoy, después de un año, bueno, no un año, de años, pasó por frente de casa. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer un reclamo hoy, no puede ser. Vemos que, de hecho, en varias ocasiones ha habido incidentes aquí de tránsito, camiones que se les cortan los frenos, cosas graves. Sí, nuestra idea, o sea, que si algún día lo logramos, bueno, va a ser un milagro ese, hacer, digamos, la subida de espora hasta acá, hasta la ruta 3, doble carril, un carril para camiones, a nosotros nos gustaría una cosa así, cosa de que, por ejemplo, si hay algún accidente con los camiones, porque pasan seguido acá, están todo el tiempo pasando, no agarre a los autos, digamos, que cruzan o que toque el otro, porque destruyen familias completas. O sea, hace poco... Sí, hace un par de años. Sí, hace un par de años venía un gerente de un banco de Punta Alta, por ahí ustedes se acuerdan porque tienen las noticias, y agarró a la mujer, se le cortaron los frenos, el camión se cruzó de carril y literalmente partió la mujer al medio. Y como eso, han pasado muchos accidentes. Lo que pasa es que todos lo olvidamos. Ustedes deben tener una estadística de los accidentes del paso a nivel de acá de Grume. Y la verdad es que un día va a venir un colectivo cargado de chicos y va a ser una matanza. Y después van a decir, ay, no lo pueden tomar carta en el asunto.